eh tío buenas disculpe una pregunta cuantos días lleva caminando 12 12 días desde mero pueblo colonia tepeyaca y insurgencia número 28 híjole usted ya viene caminando pues de hecho ya juquila pues ya creo que estamos más cerca ahora cuántos años lleva usted que viene pues ya caminando 30 años 30 años que es lo que dice atrás de aquí de su de la virgencita peregrino a pie desde puebla cumpliendo hoy promesa de 30 años a juquilita y está en la dirección del tío el cual ya lo escuchamos ya lo escuchamos que lleva pues ya varios días caminando le digo usted solito viene haciéndolo y en las noches pero dónde se queda a dónde cae si es dentro de estos bosques no hay ahí se queda pero si tratamos de llegar a lugares que ya conocemos pero cuando ya no se puede caminar ahí se tiene que quedar ahí se tiene que quedar si hay lugares que puede uno caminar muy bien y aguanta uno pero cuando no aguanta uno pues ahí se acaba el encanto y este y ahí se queda y temprano sale pues no pasa nada no pasa nada el camino no pasa nada disculpe cuántos años tiene usted 67 673 para los 70 y con una condición y con una fe grande la cual pues la fe lo hace lo hace es llegar todo por aquí al santuario de juquila si le regaló una agüita una agüita bueno es un poco de pausa le voy a entregar algo para sus gastos los cuales pues ahorita puede tener va a tener más adelante o gastos que ya viene haciendo los hoteles donde quiera son muy caros y ahora el problema de los hoteleros es que ahora cobran por tres horas 450 pesos pero luego lo sacan a mí aún sólo a dormir es lo que deben de ver los hoteleros que muchos venimos caminando y que queremos descansar toda la noche pero es muy caro es caro es muy carísimo los hoteles tres horas no sé cuál sea su recuerdo de ellos que ya son 450 pesos por unas tres horas y lo sacan a uno entonces la verdad una noche le sale a usted 1200 pesos en un hotel de volada se va todo el dinero ahí sí entonces eso es si a los hoteleros se les pide que distingan qué cosa es una cosa con la otra cosa con la otra y que tengan cuartos para caminantes pues pero que no sean tan cargados porque pues a veces ya no hay forma ya no hay forma sino porque es muy grande el gasto así es un gasto de así como el que yo traigo es de 8 o 10 mil pesos son los gastos que aproximadamente porque ya hay hoteles muy caros entonces es como en tehuacán no hay a dónde quedarse la gente es muy muy especial no da chance entonces tienes que pagar un hotel pero ya le cobran a ser 1200 pesos por una noche más y más gastos y entonces ahí está donde uno lo que ya trae uno previsto para para lo que es a veces no alcanza ese es yo les doy gracias por el apoyo pues está bien porque ese es el detalle de que es muy caro este año viene muy pesado los hoteleros pues y eso sí nosotros sufrimos mucho en ese plan porque hay lugares que no se puede se quedaron en la calle porque le vuelan sus cosas hay que tener cuidado que entrar a un hotel a fuerza ese es el detalle y si les pedimos a los hoteleros que se fijen en los peregrinos gracias y a todos los que quieran venir a juquila échenle ganas tío cruz con cuidado pues ya no lo interrumpo más porque hay que seguir caminando falta todavía falta todavía son varias horas por lo que es caminando primero dios cuídese tío hasta luego cuídense mucho gracias gracias el tío cruz pues sigue caminando en partes solas ya escuchamos cuántos años lleva él pues con las travesías en rumbo al santuario de juquila buenos saludos a todos todo por aquí es donde andamos